...precios acordados. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues para definir a nivel de cada obra los precios de los recursos que hemos acordado con los diferentes proveedores. Sin más, vamos a entrar acá a BIM y vamos a mostrarles cómo sale. Bien, vamos a entrar a la obra, pruebas nuevas. Acá en la obra tenemos en la pestaña precios acordados, entramos acá y aquí podemos desglosar todos los precios que hemos acordado con los diferentes proveedores, ya sea de mano de obra, materiales, equipo, lo que sea. Vamos a editar y vamos a agregar acá un producto. Vamos a agregar una grúa. Vamos a buscar, por ejemplo, la grúa de esta que tenemos acá, la grúa torre de 30 metros, flecha 750 kilogramos y vamos a colocarle un valor. Vamos a ponerle 5.000 pesos y vamos a darle guardar. ¿Vale? Ya tenemos acá ese elemento. O sea, ahora vamos a un presupuesto de los que va a estar dentro de esta obra, por ejemplo, este que tenemos acá y vamos a insertar esa grúa. En esta partida vamos darle clic derecho y vamos a crear, vamos a agregar lo mismo y vamos a crear esa grúa. Vamos a venir acá, vamos a escoger equipo y vamos a buscar como producto la grúa. A ver, esta grúa que tenemos acá. Acá la señalamos y ya acabamos que ya no está poniendo los 5.000 pesos. Vamos a darle guardar para que vean la diferencia. O sea, acá tenemos el equipo y ya lo puso con el valor de 5.000 pesos que es el precio acordado. Sin embargo, vamos a entrar acá y vamos a entrar al valor de ese recurso dentro del sistema y nos vamos a dar cuenta que el coste de ese equipo como producto en el sistema es 16.61. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Siempre, primero que todo, cuando introduzcamos un producto, va a venir a buscar los precios acordados. Si tiene un precio acordado, va a tomar este valor para el presupuesto. Si no, de lo contrario, va a seguir con el valor del producto que tenemos en el sistema. Esto nos facilita mucho mantener, o sea, hacer firme estos precios que hemos acordado con los diferentes proveedores a la hora de hacer nuestras negociaciones.